Si hoy fuese el último día Si hoy fuese el último día En tu ojos me detendría Con tus labios bailaría Entre el blanco, el negro y los grises Descubrí tus cicatrices Recorrí todos tus colores Tus sabores, tus matices Si al final no es complicado Encontrarte en otro lado Sumergido en cada pétalo En lo infinito del cielo En lo profundo del océano Si hoy fuese el último día Si hoy fuese el último día Tantos besos tardía Tantos besos tardía Si hoy fuese el último día Si hoy fuese el último día En tus ojos me detendría Con tus labios bailaría Oh, 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 oh oh, oh... oh, 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 Encontrarte en otro lado Sube un negro giro en cada pétalo En lo infinito del cielo En lo profundo del océano Si hoy fuese el último día Si hoy fuese el último día Tantas cosas te diría Tantos besos te gustaría Si hoy fuese el último día Si hoy fuese el último día En tus ojos me detendría Tantos labios bailaría Si hoy fuese el último día Si hoy fuese el último día Tantas cosas te diría Tantas cosas te gustaría Si hoy fuese el último día Si hoy fuese el último día Tantas cosas me detendría Tantas labios bailaría Si hoy fuese el último día Si hoy fuese el último día En tus ojos me detendría Tantas labios bailaría Muy buenas noches Muy buenas noches Tantas cosas me detendría Tantas cosas me detendría Tantas cosas me detenían Tantas las horas Tantas maduras Tantas... Tantas están... Tantas... 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 No, no me has llorado Tierra, la tierra Tierra, cae al mar Su, su nueva casa Nuevos amores traerá No, no me has llorado Sus manos sudan Tierra, cae al mar No, no me has llorado Sus manos sudan Tierra, cae al mar Tierra, cae al mar No, no me has llorado Tierra, cae al mar 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 Muchas gracias Muchas gracias por estar del otro lado Y vamos a seguir Tierra, cae al mar Música Ríos van a pasar bajo tus pies Y en qué tan lejos quieres llegar Si no hay vinos para esquivar lo que vendrá ¿Cuántas vidas tienes? Y si el camino quiere Cristo no es fácil Y si salvamos el debate a vos Luchando, quiero seguir Estos gitanos De que te van a morir Se hace tarde la noche cae a tus pies Y que eres lo primero que ves Tus fantasías pueden hacer siempre dos Pero vos, ¿cuántas vidas quieres? Y si el camino quiere Cristo es fácil Y si cantando se te va la voz Ya no quiero seguir Resucitando De que vale morir De que vale morir Se hace tarde la noche cae a tu nombre Y que volunteering No es fácil y si cantando se te da la voz Ya no quiero seguir resucitando ¿De qué vale morir? ¿De qué vale morir? Muchas gracias. Aprovecho para ir agradeciendo a esta banda increíble que me está acompañando hoy. Mi nombre es Lola Kovacs, para los que recién me están conociendo. Podemos dejar de pelear un rato Todo lo que daría por verte sonreír Mirarnos a los ojos y querernos un rato ¿Cuántas melodías más nos verán partir? Y si esta canción se apaga Quizás en la oscuridad No resulte más fácil escucharnos la voz ¿Cuántas melodías más nos verán? ¿Cuántas melodías más nos verán? Y cómo era eso de mantener la cordura Si con toda esta locura Yo ya no sé qué hacer Y vos ya debes saber a esta altura Que me sobra Y me sobra la ternura Y las ganas De volverte a ver Y si esta canción se apaga Y si esta canción se apaga Quizás en la oscuridad No resulte más fácil escuchar ¿Cuántas melodías más nos verán? Y si esta canción se apaga, quizás en la oscuridad no resulte más fácil escuchar. Y si esta canción se apaga, quizás en la oscuridad no resulte más fácil escuchar. Gracias Festival Juntas por dar lugar a cada vez más mujeres en los escenarios. Vamos a seguir. Pero me tienen que esperar que me acomodo con la guitarra. Música Nunca hay soledad en la oscuridad de la selva. Música Cuánto tardará la luz en llegar a tu puerta, nunca hay soledad. Al amanecer un susurro envuelve la tierra. Música Pierde su poder, acelera el paso, la niebla, nunca hay soledad. Música 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 Nos despedimos con nada de especial. Es el fin de una era Ya no hay nadie, ya nadie espera Ay, si supieras cuánto duele No dirías, mi amor, nada es para siempre Cuánto tiempo vas a dudar Las heridas van a estar No hay rincones para olvidar Ya no hay nada especial Siempre hablé en otro idioma No entendía, tu amor me escondía Intenté no hacer caso al vacío Pero solo canto Si vos cantas conmigo Cuánto tiempo vas a dudar Las heridas van a estar No hay rincones para olvidar No hay rincones para olvidar No hay rincones para olvidar No hay rincones para volver No hay rincones para olvidar van a estar o hay rindones para olvidar ya no hay nada especial ya no hay nada nada especial ya no hay nada muy buenas noches, muchas gracias espero que lo disfruten nos vemos pronto